Hola de nuevo, hoy vamos a hablar de los seres elementales, que es un tema que me pidieron Venom Namaste y Néstor López. Los seres elementales son seres mitológicos o espíritus de la naturaleza y seguramente la primera vez que se les menciona bajo este nombre sea en la obra alquímica de Paracelso, en el siglo XVI. Paracelso estableció cuatro tipos principales que vinculaban a los cuatro elementos de la tradición griega. Así, los elementales del fuego se llamarían salamandras, los del aire silfos, los del agua ninfos y los de la tierra pigmeos. Todos estos conceptos los toma Paracelso de tradiciones mucho más antiguas. Por ejemplo, los griegos ya hablaban de los pigmeos como un pueblo de seres diminutos. La creencia en seres de este tipo podemos verla tanto en varios sistemas de mitología como religiosos, así como en ritos diversos de todo el mundo. Aunque los nombres y conceptos que utiliza Paracelso ya existían previamente, él los utiliza para explicar nuevas ideas pertenecientes a su propio sistema filosófico. Los utiliza para expresar ideas personales. Todas estas ideas las expuso Paracelso en su libro Tratado de las ninfas, silfos, pigmeos, salamandras y otros espíritus que fue por primera vez publicado en 1566. Puesto que fue publicado tras su muerte, no está demostrada su autoría. Los elementales serían seres que no pertenecen al mundo material como nosotros, pero tampoco al espiritual como los espíritus. Serían seres a medio camino entre los dos mundos, partícipes de ambos pero que no pertenecen a ninguno de los dos. Cada tipo de elemental estaría vinculado a su elemento, y aunque se les suele representar con forma antropomórfica, se supone que habían existido antes que los seres humanos. Aparecen con diferentes nombres en mitologías, creencias y ritos sagrados de todo el mundo. A ellos se les invocaba para apaciguar los cuatro elementos, para apagar los incendios, calmar las tempestades... eran amados y temidos al mismo tiempo, porque eran benefactores, pero también traían males consigo. Eran seres duales. Se supone que vibran a una gran velocidad, y es por esto que pueden viajar, trasladarse de un lugar a otro la velocidad de la luz. Se les considera seres traviesos, juguetones, inconscientes, inocentes, con poca responsabilidad. Y es que se cree que estos seres permanecen en un estado infantil, son como niños que aún no saben distinguir el bien del mal. Es por esto que, a pesar de ser de naturaleza honesta, a menudo pueden ser manipulados para ser utilizados en trabajos de magia negra. Estos errores les han valido tener un desarrollo espiritual más pobre, como castigo. Se dice que viven muchísimo más tiempo que los humanos, pero que al morir, desaparecen para siempre. No como nosotros, que tendríamos un alma inmortal, una trascendencia, ya que ellos carecen de alma. Sin embargo, si alguno de estos seres se casara con un humano y se uniera a él, ganaría un alma inmortal. Por eso nos buscan tan a menudo. Pero cuidado, porque si el elemental abandona a su pareja humana y se va con otro de su especie, el humano adquirirá su mortalidad. Se cuenta que para unirse a los Rosacruces, había que hacer un voto de castidad, con la esperanza futura de casarse con un elemental. Asimismo, había que purificar la visión humana, mediante un proceso alquímico, que nos permitiría, por fin, ver a innumerables de estos seres. De todas estas ideas se habla en el libro El Conde de Gavalis, un texto dirigido a Rosacruces y buscadores espirituales, que se compone de cinco discursos, expuestos por un maestro espiritual a un estudiante o aspirante a iniciado. Este libro fue publicado por primera vez en 1670, de forma anónima, y su título querría decir El Conde de la Cábala. De hecho, se menciona este texto sagrado numerosas veces a lo largo de este libro. En 1680 fue traducido al inglés, del original que era en francés. Solo en publicaciones más tardías fue vinculado este libro al nombre de A.B. Montfaucon de Villars, que sería el supuesto autor y testigo que conoció a este maestro, que se esconde tras el nombre Conde de Gavalis. Se dice que lo importante no es que este personaje, el Conde de Gavalis, sea real o no. Eso es irrelevante. Lo importante son las enseñanzas que contiene el libro, dirigidas a aquellos que están interesados en la vida interna del ser humano. Se dice que este personaje y estos discursos dejan una impresión en el lector que hace que nos preparemos para elevarnos espiritualmente. ¿Y por qué menciona este libro? Porque en este libro también se nos habla de los seres elementales y de su relación con los humanos y con esta sociedad secreta. Sobre todo se centra en los matrimonios entre humanos y elementales y en el interés de esta sociedad por hacer inmortales a esta especie que de otra forma carecen de alma y están condenados a desaparecer al finalizar su vida. También hay quien opina que los antiguos dioses de la mitología no serían sino estos seres que en otras épocas interactuaban más con nosotros. Bien, ahora voy a hablar de lo que expone para Celso en su libro. Para Celso expone una visión de los elementales filtrada por sus creencias religiosas y la idea de su época. Él nos explica curiosamente que los nombres que él utiliza para referirse a ellos no son sus nombres reales, son nombres que le hemos puesto a los humanos y que ellos no utilizan para hablar de unos de otros entre sí. Sin embargo, nos explica que los va a utilizar porque son los nombres que nosotros le hemos dado. También nos explica que hay muchos subtipos de los que él no habla. Nos explica que estos seres tienen apariencia humana a pesar de no ser descendientes de Adán como nosotros. Luego explica ahora qué quiere decir con hijos de Adán. Estos seres tendrían un origen totalmente diferente al nuestro o al del resto de animales. También critica a los eruditos de la época por no hablar de estos seres. Dice que, sin embargo, sí hablan de los gigantes porque los gigantes, como ya vimos en otro vídeo, son mencionados en la Biblia. Y esto les daba un tono de mayor realismo, seriedad. Sin embargo, no se solía ya creer en su época en el resto de seres. Para Celso expone que habría dos naturalezas. Una es la que él llama de Adán, que sería material, densa, palpable, objetiva, como la nuestra de los seres humanos, que no podemos atravesar un muro. Y después estaría la que no es de Adán, que sería sutil, impalpable, invisible. Pero habría un tercer tipo, no perteneciente a ninguna de estas dos naturalezas, pero que participa de ambas. A la primera naturaleza, la de Adán, la material, pertenecería el ser humano, que come, bebe, se reproduce. El segundo tipo de naturaleza, pertenecerían los espíritus, que no pueden hacer ninguna de estas cosas. Y el tercer tipo de naturaleza, pertenecerían los seres elementales, que comen, beben, se reproducen, y tienen carne y huesos como nosotros, y pueden padecer enfermedades y morir, pero que son más sutiles y vuelan como los espíritus, por lo tanto, tampoco son como nosotros. Asimismo, nos habla de que los espíritus, como son inmortales, no necesitan alma. Los seres humanos, tenemos alma, que nos promete una trascendencia después de esta vida. Y por último están los seres elementales, que no tienen alma, y después de esta vida desaparecen. Nos cuenta que eso es lo único que les falta a estos seres para ser como nosotros, para ser humanos. Puesto que tienen costumbres, utilizan vestidos, tienen líderes, y hacen todo muy parecido a nosotros. De hecho, dice que son de la naturaleza los seres más parecidos y más cercanos a nosotros. Sin embargo, son muy raros de ver, casi nunca se dejan ver. Son sabios y honestos, pero entre ellos también los hay mejores y peores. Más virtuosos y más viciosos, como los seres humanos. No son todos buenos ni todos malos. También nos explica que se les conoce con más nombres. Por ejemplo, a los ninfos también se les conoce con el nombre de ondinos u ondinas. A las alamandras como vulcanos, los silfos como silvestres, y los pigmeos como gnomos. Pero dice que los nombres son irrelevantes, porque son nombres que les hemos dado de nosotros. Y que lo importante es saber que el pueblo que pertenece a cada elemento es diferente entre sí, y que muchas veces entre ellos tienen poca relación. Nos explica que de estos seres los más cercanos a nosotros serían los silfos, porque compartimos el mismo elemento, el aire. Nosotros vivimos inmersos en el aire, como ellos. Por eso serían los que vemos más a menudo. También nos explica que cada uno de estos seres elementales viviría en su elemento al igual que nosotros vivimos en el aire, o los peces viven en el agua. Los gnomos, los pigmeos, vivirían en la roca y la atravesarían igual que nosotros atravesamos el aire. Y del mismo modo las alamandras habitan dentro del fuego. Es curioso porque nos explica que cuanto más denso es un elemento, más sutiles son los seres que habitan en él. Y viceversa, cuanto más sutil es un elemento, más denso son los seres que lo habitan. Así, nosotros seríamos muy densos porque habitamos un elemento sutil, que es el aire. Sin embargo, los pigmeos, que viven dentro de la roca y tienen que atravesarlo, serían muy sutiles, puesto que su elemento, la roca, la tierra, es muy denso. En cuanto a la alimentación, él dice que cada uno comería alimentos y agua propios de su elemento. Y los silfos serían los que comen más parecido a nosotros por compartir el mismo elemento, el aire. Asimismo, estos seres dormirían igual que nosotros necesitamos dormir. Y tendrían ganados propios, adaptados a cada uno de sus elementos. Nos explica que los ondinos o ninfos serían los más parecidos a nosotros en aspecto, serían como nosotros. Por su parte, los silfos serían más robustos, grandes y fuertes. Las salamandras serían más delgadas y esbelta. Y los pigmeos, más pequeños en tamaño. Los ninfos habitan en los ríos. Los gnomos o pigmeos en las montañas, donde escavan pequeños túneles. Los silfos serían los más fáciles de ver, puesto que están más expuestos, están en el aire. Las salamandras rara vez se ven. Suelen ser más esquivas y no se comunican tanto con los seres humanos, porque viven en el fuego, que es un elemento que nos es ajeno. Nos habla de que en el monte Etna se puede escuchar los gritos de las salamandras mientras están trabajando en su elemento y moviéndolo. También nos cuenta para Celso que si estos seres se dejan ver, es para tratar de demostrarnos su existencia y también porque buscan nuestro amor. Quieren casarse con nosotros para adquirir alma inmortal y también porque los hijos de un elemental y un humano nacen a sí mismos humanos, con alma propia. Y también se comunicarían con nosotros porque somos bastante semejantes. Nos cuenta que los que tendrían más relaciones amorosas con los humanos serían los ninfos, seguidos de los silfos, y que por su parte los pigmeos no las tendrían, se contentan con servir al hombre cuando el ser humano lo requiere. Y como he dicho, las salamandras serían las más esquivas. Nos cuenta que los pigmeos y las salamandras son semejantes a espíritus porque se nos aparecen como seres deslumbrantes de luz. Además, conocen el pasado, el presente y el futuro. Nos desvelan lo oculto y poseen una gran ciencia y sabiduría. Sin embargo, no tienen conocimiento de Dios, de la divinidad. También nos cuenta algunas curiosidades, que los ninfos son los más dispuestos a dejar su elemento, el agua, para aliarse con nosotros, que los pigmeos también acuden bastante a nuestra llamada, pero que los silfos son más groseros y no conocen nuestro lenguaje. Los ninfos y los pigmeos, que tratan más que nosotros, hablarían el mismo lenguaje, y la salamandra habla un poco. Los silfos también son bastante tímidos. Nos cuenta que los gnomos son a menudo confundidos con almas errantes, fantasmas y otro tipo de apariciones, y que las luminarias que se ven volando sobre los campos de noche no serían sino gnomos. Las salamandras serían parecidas en aspecto a estos gnomos, también son seres muy luminosos, pero no frecuentan a los humanos, a excepción de las hechiceras, lo cual los pone en peligro porque pueden ser manipulados para trabajos de magia. Paracelso también nos recomienda que, si nos hemos emparejado con una ninfa o un pigmeo, no nos portemos mal con ellos cerca de su elemento. Por ejemplo, si es una ninfa cerca de un río, o si es un pigmeo cerca de una cueva, porque entonces volverán a su elemento y nos abandonarán. Y nos recuerda que cuando una pareja elemental nos abandona, no es como cuando nos abandona una pareja humana. ¿Por qué? Porque nuestra alma ha quedado unida a la de ellos. Y como ya hemos dicho antes, si no recuperamos a ese consorte que ha huido, podríamos volvernos mortales como ellos. Nos explica que una vez que acuden a nuestra llamada, los gnomos conceden todos nuestros deseos, siempre y cuando nosotros concedamos a ellos lo que les hemos prometido. Una promesa por una promesa. Si nosotros cumplimos nuestras promesas y les somos fieles igualmente, los gnomos nos darán plata, que poseen en grandes cantidades, pero solo nos la darán con la condición de que la distribuyamos y no la atesoremos. No quieren que se acumule toda la riqueza en un mismo sitio. Como hemos dicho antes, si la pareja elemental huye, el humano queda vinculado a ello. Y si el humano vuelve a casarse con otro ser humano, la pareja elemental vuelve y lo mata. La única forma de disolver este matrimonio mágico sería estando de acuerdo tanto el humano como el ser elemental. También nos cuenta que las sirenas serían un tipo de monstruos, parecidos a mujeres, pero bastante diferentes, que nacerían de los ninfos. Los ninfos darían a luz a las sirenas, que cantan y tocan la flauta, pero no pueden reproducirse entre sí. Son una especie de seres híbridos. Asimismo, los pigmeos darían lugar a la raza de los enanos, que tampoco pueden reproducirse entre sí y dar más enanos. Los silfos darían lugar a los gigantes. Y la salamandra a las escintillas. Todas estas subespecies de elementales no podrían reproducirse entre sí y dar más seres semejantes a ellos, pero sí pueden unirse a un humano y tener hijos que ya nacerán también humanos. Se supone que los seres elementales fueron creados para cuidar de la creación, cada uno de su elemento, de que todo estuviera en equilibrio. Pero estos seres híbridos que nacen de ellos, como las sirenas, gigantes, enanos y escintillas, tendrían una misión muy diferente. Sería la de avisar a los humanos en caso de que se acerque a una gran catástrofe, muchas muertes, hambrunas y cosas de este tipo. Vendrían para avisarnos de que algo va a suceder. Y bueno, ahora quería leeros un fragmento que le prometí a Néstor López de un supuesto avistamiento de uno de estos seres. Se trata de un testimonio de Robert Cromby, una figura importante en el esoterismo del siglo XX, que escribió algunos libros sobre el tema. Y bueno, el testimonio de su experiencia, vivida en 1966 y recogida por Paul Hawken en su libro La Comunidad Mágica de Feinhorn, dice lo siguiente. Era una espléndida tarde, cálida y soleada. Había dejado mi acostumbrado paseo por el parque y atravesaba una profusión de hierbas en el fondo de un declive. Había un banco de madera justo enfrente de un gran árbol y me senté allí apoyando la cabeza en el tronco. En aquel parque siempre me siento muy en paz, pero aquel día en particular me sentía muy tenso, extremadamente lúcido. Siempre me han gustado mucho los árboles y experimento un sentimiento de afinidad con ellos, pese al hecho de que soy fundamentalmente un ciudadano. Terminé, en un cierto sentido, por identificarme con el árbol. Partícipe del movimiento de la linfa en el tronco y hasta del crecimiento infinitamente lento de las raíces. Tenía la extraña sensación de que iba a suceder algo. Aquel día el parque estaba desierto, había algunas personas a lo largo de los senderos, pero yo me encontraba lejos de ellos, en el fondo de una ladera. En suma, estaba solo. No pensaba en nada, pero sabía que algo estaba sucediendo. Y de pronto ocurrió. Vi moverse algo, por el rabillo del ojo, algo que me distrajo. Miré y pude ver una figura que danzaba alrededor de un árbol que se encontraba a unos 30 metros de distancia. Era algo sorprendente. Se trataba de una figura hermosísima, de un metro de alto aproximadamente. Pensé que había enloquecido. En él había un algo de no humano. Por más que se moviese, yo veía sus cuernos puntiagudos y sus pies de caballo. Las orejas y las mandíbulas puntiagudas, así como todo lo demás. Miraba con absoluta incredulidad, no dando crédito a mis ojos. Se aproximó a otro árbol y vi su pelo moreno en su cabeza y piernas. Estaba desnudo, pero sus piernas estaban cubiertas de una hermosa piel. Danzaba en torno al árbol, moviendo graciosamente los brazos, girando varias veces alrededor del tronco y después, siempre danzando, se dirigió hacia el centro del calvero donde se sentó frente a una pareja sentada sobre un pollete. Les examinó, ávido de saber, durante un rato, evidentemente interesado en cada uno de sus movimientos y actos. Después se alejó y siempre bailando vino hacia donde yo estaba sentado. Me miró por un momento y después se sentó con las piernas cruzadas frente a mí. Se puso la barbilla entre las manos y asintió ligeramente. Le miré. Era muy real. Ninguna duda al respecto, pero no estaba seguro de verlo con mis ojos físicos. Aunque si los cerraba, dejaba de verlo. Me incliné hacia delante y dije, ¡salve! Se puso en pie de un salto como si se hubiese espantado. Retrocedió algunos pasos y después cautamente volvió a acercarse. Me miró fijamente. ¿Puedes verme? Preguntó. Sí. No te creo. Los humanos no consiguen vernos. ¿A qué me parezco? Le describí como le veía. Pareciendo siempre estupefacto e inseguro de sí, comenzó a danzar formando pequeños círculos. Cuando le describí lo que estaba haciendo, dijo, ¡realmente debes verme! Me dijo que vivía en el parque y que su cometido consistía en ayudar al crecimiento de los árboles. Continuó diciendo que los espíritus de la naturaleza habían perdido todo interés por lo humano porque se habían dado cuenta de que no eran creídos ni deseados. Pensaba que los hombres estaban locos al pensar que podían pasarse sin los espíritus de la naturaleza. Había en aquella criatura un maravilloso sentido de fraternidad. Yo sentía una sorprendente armonía con él sentado junto a mí. Entre nosotros estaba teniendo lugar una comunicación que no precisaba de palabras. Permanecimos sentados durante algún tiempo y finalmente me acordé de que era hora de volver a casa. Me levanté para marchar. Me dijo que le llamase cuando volviese que él vendría a mi encuentro. Su nombre era Kurmos. El protagonista de este extraordinario contacto, según el libro de Paul Hawking, tuvo posteriormente muchos otros encuentros. No solo con este fauno, sino también con otros muchos espíritus elementales. Nunca necesito de complicados rituales mágicos ni nada. Sencillamente los veía con su capacidad natural para ver a estos seres con su segunda visión y también entrando en estados de meditación o relajación. Asimismo, en otro testimonio nos relata este mismo hombre, Crombie, El bosque llega a estar vivo por miriadas de seres elementales, ninfas, dríadas, faunos, nomos, elfos, hadas, demasiado numerosos para catalogarlo. Varían en las dimensiones desde criaturas diminutas de un centímetro de altas a bellísimas criaturas de cerca de un metro. Algunas bailaban a mi alrededor, todas estaban llenas de alegría. Los escritos de la naturaleza aman y se sienten felices del trabajo que llevan a cabo y lo expresan a través de su movimiento. Y bueno, creo que este es un bonito testimonio para acabar el vídeo. Como recomendaciones, pues por supuesto, el libro del Conde de Gabalis. Yo lo conseguí en internet en inglés. Desconozco si hay una traducción al español. Y otro libro que ya recomendé, Hadas, Encuentros reales con la gente menuda. También lo recomendé antes y ya os dije que compara a los seres elementales con el fenómeno OVNI. A esto añadir un detalle muy curioso. Un periodista norteamericano, John Keel y también famoso ufólogo, escribió un libro llamado OVNI, Operación Caballo de Troya, en el que se exponía por primera vez la teoría del fenómeno OVNI como una farsa, una mentira. Pero, él lo explicaba de la siguiente manera. él creía que eran estos seres elementales los que a lo largo de la historia, gracias a su capacidad para transformarse y tomar la forma que ellos quieran ante nosotros, se han ido disfrazando de demonios, hadas, ángeles y ahora extraterrestres y hombres de negro. Un término que la acuñó para denominar a estos hombres oscuros que suelen visitar a los testigos de supuestos encuentros OVNI. Y bien, me parece muy interesante esta hipótesis. Para él, los OVNIs tendrían un origen terrestre y llamó a estos seres elementales ultraterrestres. Unos seres que estarían aquí con nosotros, que pretenden engañarnos y que, según la época, se van disfrazando de lo que más convenga para presentarse ante nosotros. Y bueno, con este pequeño apunte acabo el vídeo y nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la vista.